Oh, 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 oh Me toco la cama Por mi te llamo, es tu mi amig Se me lo ve, se me lo ve, se me lo ve Se me lo ve, se me lo ve, se me lo ve Se me lo ve, se me lo ve Se me lo ve, se me lo ve Contigo los días de playa me da más calor Por ti me olvidé del pasado y no fue de rencor En la cama me ocurre de todo lo que me delía Me pasé con la piel donde ella no me latía A ti si te creo, cuando me dices de amor Si yo tenía razón Si yo te iba a encontrar No como ves, si me lo ve, se me lo ve Ya me trata mejor Y yo tenía razón Cuando dije que nadie me lo hará como ves Pa' que yo te digo que no Si me lo ve, se me lo ve Todo me gusta al lado de ti En la piel no me tratan como el pendiente Soy un maquino, pero me tenía sentir Me sentía pego como ves Y ahora estoy pritita En la escoba no me la voy a llamar Directo pa' la cama pa' que me lo ve De verdad no te cortes, no te cortes, no te cortes No te cortes, no te cortes, no te cortes, no te cortes Operación No te cortes, no te cortes, no te cortes, no te cortes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adilando, ya voy en vivo, llenando el vacío, ya estoy bajando Adilando, ya espero por ahí, no me estoy entomando, siendo que va a estar durando Como un poco física chiquita, también con la cernilla, la cerveza y el tranquila, y tu boca con la mía Ya no puedo tomar, ya no puedo tomar, ya no puedo tomar Con esta melodía, tu corazón, tu fantasía, tu tupino, tu fía, mi cabeza echaba así Ya no puedo tomar, ya no puedo tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!